Música Mi nombre es Luis Gargaña, tengo 22 años, soy estudiante de Derecho y trabajo en el Poder Judicial como adquirador. Hola, ¿cómo recurrí a la doctora Carolina Sosky? Hace aproximadamente dos años que me venía sintiendo con menos vitalidad, con menos energía, con menos claridad mental y bueno, como naturalmente le puede pasar a cualquiera, empecé a investigar cuál podría ser la causa a esos malestares. Y rápidamente llegué a la conclusión que la alimentación, mi mala alimentación, era probablemente la principal causa de todos esos inconvenientes que estaba teniendo. Entonces, seguí investigando y después de hacerlo por mucho tiempo, llegué a la conclusión de que tenía que eliminar ciertos alimentos de mi dieta. Entre estos alimentos, puedo decirte al gluten, a la lactosa, a la caseína, al huevo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque generalmente estos son los alimentos, o sea, estos alimentos son conocidos como los factores más comunes de intolerancia. Entonces, bueno, al principio no sabía qué era el gluten, no sabía en qué alimentos estaba, qué era la caseína, en qué alimentos estaba, y tampoco sabía si era lo correcto despojar eso de mi dieta así, nada más. Y fue entonces que me recomendaron a la doctora Sosky y le comenté a la doctora Sosky todas mis investigaciones y ella me dijo que no había ningún problema en sacar todo eso de mi dieta y me estructuró un plan de alimentación de conformidad a lo que yo le había planteado. Y bueno, eso ya hace seis meses. A los tres meses me volví a hacer un chequeo. En ese chequeo me mostró la doctora que había perdido seis kilos de grasa. De hecho, yo ya sentía los resultados de antemano. Mucha mayor vitalidad, mucha mayor energía, más claridad mental. Emocionalmente te sentís mejor también cuando comes bien. Usé el método antiguo que es eliminar los factores más comunes de intolerancia y ver qué cambios eso tenía en mi cuerpo. Bueno, es famoso el dicho de los que dicen que uno es lo que come. Y realmente cuando uno comienza a comer alimentos con vida, alimentos sanos, uno se siente con más vitalidad, se siente mejor. Y realmente, no sé, yo antes por ejemplo dormía, sí o sí tenía que dormir la siesta. O sea, llegaba a mi casa al trabajo y llegaba destruido con ganas de acostarme. Y de que como mejor no tengo más esa necesidad, puedo seguir el día sin problema. Hago deporte, me comencé a ir al gimnasio. Para mí era antes algo impensable ir al gimnasio después de trabajar. Después de un día pesado de facultad era sinceramente imposible. Y con el cambio de mi alimentación, con cambios de hábitos, en la alimentación realmente todo se hizo mucho más fácil. Lo que es difícil, o bueno, por lo menos puede ser difícil para algunas personas, es cambiar esos hábitos. Pero después de todo comer bien es nada más que una costumbre. Así como nos acostumbramos a comer mal, podemos acostumbrarnos a comer bien. Y cuesta un poquito, puede ser, pero los beneficios son sinceramente increíbles. Y no creo que nadie vaya a arrepentirse. Es cuestión de probar y de ir observando qué alimentos nos caen mal, qué alimentos nos hacen bien. A veces es un poco difícil porque la intolerancia no se manifiesta de manera inmediata. Pero por eso es bueno sacar esos factores más comunes en nuestra dieta por cierto tiempo. Y así ver qué es lo que nos está haciendo mal. Yo realmente recomiendo que la gente se haga el test de intolerancia porque es la manera más precisa para conocer cuáles son esos alimentos a los que nuestro cuerpo no tolera bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!